Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les voy a estar hablando del Plan de Ajuste de Desarrollo Económico 2020-2021. Hace unos días atrás salió este tabloide especial por el Ministerio de Economía y Planificación, donde te explicaba la síntesis de la estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por el COVID-19. Los principios que rigen la estrategia son regular el mercado, incentivar la competitividad y la innovación, las empresas estatales socialistas, cooperativas agropecuarias, cooperativas no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia, micro, pequeña y mediana empresa e inversión extranjera directa. En el tema de producción de alimentos, algunas de las medidas que se aplicarán es incrementar la producción de plátano, yuca, boniato y malanga. Otras medidas para eliminar restricciones que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas. Aplicar medidas para agilizar la puesta en producción de tierras que permanecen ociosas o deficientemente explotadas. Entregar en un sufructo áreas que actualmente están deficientemente explotadas. Ampliar las áreas a personas que actualmente explotan adecuadamente las tierras que se disponen y se interesan por incrementarlas. Aplicar alternativas que agilicen la entrega de tierra para su explotación inmediata a los solicitantes mientras se realiza el trámite para su entrega en un sufructo. Entregar en un sufructo y bajo condiciones especiales áreas reservadas para programas de desarrollo y que demoran su puesta en explotación. Rescindir el atocamiento de las tierras por mal uso, poco aprovechamiento o bajos niveles productivos. Para resumirles un poco, si usted vive aquí en Cuba y ve a sus alrededores tierras que no están siendo producidas, puedes ir a pedirla para producirla. O si eres campesino y tienes tierras, puedes extenderlas un poco más. También dice que en los trámites van a ser más agilizados. En el tema del turismo, algunas de las medidas son incrementar la inversión extranjera para el desarrollo de instalaciones vinculadas con el turismo de bienestar, salud y calidad de vida. Realizar ventas al mercado interno en divisas de servicios turísticos en el país, parques turísticos, hoteles, rentas de autos, ventas adicionales turísticas, restaurantes, etc. Vender paquetes turísticos de divisas a cubanos para viajar al exterior. Potenciar la divulgación del programa de eventos que se organizan en el país y estimular la captación de sedes. Apoyar la participación en eventos y reuniones internacionales de turismo para intercambiar experiencias después de la COVID-19. Perfeccionar el sistema de trabajo con las universidades, con énfasis en los proyectos investigativos, prácticas profesionales, proyectos de alumnos talentosos, trabajo de asesorías a entidades turísticas, así como la actualización de estudiantes y claustros de profesores. Y el tema de las telecomunicaciones, los objetivos son. Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el uso de comercio electrónico. Incomparar a la venta en divisas, dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, laptops, tablets, cajas descodificadoras de TV digital, entre otros, en las tiendas autorizadas. Implementar una nueva plataforma de depósitos de saldos y pagos en los teléfonos celulares, monedero móvil de Tesla. Con capacidad para traer moneda libremente, convertible desde el exterior y facilitar el pago de servicios en el país. También se quieren establecer acuerdos de negocios entre los operadores postales privados y la empresa de mensajería y cambiar internacional del grupo de correos de Cuba para la entrega a domicilio por este último de paquetería, con el propósito de incrementar las exportaciones por la vía postal y de carga. También comercializar en las tiendas virtuales APKLINs las aplicaciones informáticas para la telefonía celular desarrolladas por personas jurídicas y naturales. Ampliar las capacidades de infraestructura, seguridad y desarrollo de las plataformas tecnológicas transfer móvil y en zona. Como medios de pago electrónico para generalizar el comercio electrónico en el país. Avanzar como parte del desarrollo de las cooperativas en las informáticas u otras formas de gestión no estatal que posibiliten mayor producción de aplicaciones y servicios informativos como posibilidades para obtener ingresos externos. Comercializar en líneas el antivirus cubano seumática para teléfonos móviles y computadoras incorporar nuevas funcionalidades de protección de la navegación por internet, correo electrónico, control de dispositivos, inteligencia artificial y servicios en la nube. En el tema del transporte nos dice que se va a fomentar el uso de la bicicleta y de las motos y bicicletas eléctricas. Prever el uso de bicicletas públicas tomando en cuenta la experiencia internacional. Estudiar el posible reordenamiento de las rutas de transportación de pasajeros en todos los territorios en correspondencia de la movilidad de los trabajadores. También te permite la atención en los talleres estatales a los trabajadores por cuenta propia. Autorizar las empresas motor centro, MCV, servicios SA, la prestación de servicios en moneda libremente convertible, MLC, a personas naturales. En el tema del comercio nos dice que se va a desarrollar modalidades de comercialización mayorista que garanticen los aseguramientos con destino a la forma de gestión no estatal, incluir la consignación y aplicar esquemas de aseguramiento para la venta en moneda libremente convertible de productos que se demandan por sus actividades productivas. También dice que acerca del comercio a la comunidad, servicios a domicilio y mensajeros. Incertivar la venta a domicilio priorizando los sectores poblacionales vulnerables. Implementar el diseño probado para las unidades de tercera categoría. Ofertas para llevar a domicilio y en la propia unidad. Con aportes nutricionales en el entorno de 620 kilocalorías con los precios actualizados de línea económica. Retomar la política de arrendamiento de locales de los servicios gastronómicos a otras formas de gestión no estatal, manteniendo determinadas presencias de las entidades estatales. Y que esto tenga también un impacto favorable en el entorno urbanístico. Transformar las unidades de servicios, institutos de salud y belleza, talleres de programas de ahorro energético y unidades de servicios. A la modalidad de gestión no estatal. U otras formas, incluida la micro, pequeña y mediana empresa para elevar eficacia de estas unidades de servicios. Para resumirles un poco, todas estas pequeñas empresas se van a estar rentando a cuentapropistas, como ejemplo, peluquerías, relojerías, entre otras. El sistema financiero nos dice que se va a eliminar el gravamen que se aplica a la compra de dólares estadounidenses en efectivo. Perfeccionar la programación monetaria, así como las herramientas estadísticas y econométricas del Banco Central de Cuba, para el análisis de coyuntura. O sea, el porciento que te quitaban, ya no te lo van a quitar. En el tema de la política de empleo y salarios, seguridad y atención social, nos dicen que se va a disminuir la participación relativa del Estado en el financiamiento de la seguridad social, a partir de la incorporación de nuevas fuentes. Homologar el tratamiento de la protección de la maternidad, que reciben las trabajadoras en los regímenes especiales de la seguridad social. Al de las trabajadoras del sector estatal, como parte de las medidas para estimular la natalidad. Perfeccionar los trámites y servicios de la seguridad social, para disminuir los términos de respuestas. Y acuérdate de las micros, pequeñas y medianas empresas, pues ya sabes de dónde se va a financiar la seguridad social. Estas empresas podrán ser privadas, estatales o mixtas. Estas podrán acceder a distintas fuentes de financiamiento, como son fondos propios, créditos bancarios o fondos de presupuesto del Estado. Este último, cuando exista un interés del Estado, en que se desarrolle determinada iniciativa. En fin, si el Estado te pone el dinero, es del Estado. Está contigo, pero al final es del Estado. Para ya concluir con esta muela que le he dado, quiero decirles que este tabloide lo están vendiendo a 2 pesos cubanos en cada estanquillo aquí en el país. Pero bueno, si no eres de Cuba, te pude aquí decir algunas cosas. En mi opinión, hay algunas cosas que están muy buenas, pero hay otras que mejor no opinar. No olvides dejarme ahí abajo un comentario sobre qué tú opinas acerca de este tema que he hablado hoy. Así que coméntame ahí abajo cuál es tu opinión o qué piensas o qué crees tú de esto que yo he hablado. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que le haya ayudado o que se hayan enterado de algo que no sabían. No olvides suscribirte que es totalmente gratis. Allá abajo en el botoncito que dice suscribirte. Tú lo tocas ahí, te suscribes, me estás ayudando mucho. Si lo haces, dale, suscríbete. Es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en ver mis videos. Dale like a este video si te gustó y compártelo con todos tus amigos. Y compártelo, compártelo para que todas esas personas que no lo saben puedan enterarse de todo lo que está pasando en Cuba. Y hasta aquí el video de hoy. Dios te bendiga mucho. Y como se dice aquí, chao, bejado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!